Ingresó Vicenza, mil metros, se da la partida con la velocidad de extreme de TV Cable y un lote compacto destaca al centro de la cancha picante, a cabeza este, en el tercer lugar Monteroso, cuarto a su lado mano a mano por fuera viene pasando Laura, también Chancleta, en los últimos lugares pasionales, por dentro Vicenza y más atrás punto aparte, están girando la curva de los 600 metros, apareció por fuera Laura una cabeza de ventaja sobre picante, en medio de ellos corre Estia, abierta Chancleta, al centro mano a mano por dentro Monteroso, en los últimos lugares pasionales, Vicenza y punto aparte asomaron en el derecho final, al centro de la cancha Laura al frente, segunda Estia por dentro viene Monteroso abierto mano a mano, son los últimos 200, con fuerza Monteroso segunda quedó Laura, tercero abierto mano a mano, al centro pasionales, último 100, Monteroso adelante cuerpo y medio, segundo pasionales, Monteroso, segundo pasionales, Monteroso primero segundo pasionales, tercero punto aparte, Laura mano a mano, más atrás Vicenza Estia Picante última Chancleta, y así llegaron